Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, 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 cinco esqueletos. Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, a volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros Míralos correr, míralos correr A correr, a correr, a correr Dos gatos negros Un hombre lobo, un hombre lobo Escúchalo ahollar, escúchalo ahollar Oh, 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 oh Un hombre lobo Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween Feliz Halloween Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca Cambio ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atentos hoy Es Halloween No apagues la luz Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen, ya La luna se esconde y justo viene un conde Los muertos despiertan, ¡qué horror! Atentos hoy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! ¡Suscríbete! 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 Ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! Entonces ¿Quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween, adiós Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, corran Veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, ¡oh no! Veo un zombi, ¡corran! Veo un zombi, ¡ja! Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo a un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo a un vampiro! ¡Corran! ¡Veo a un vampiro! Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo a una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo a una bruja! ¡Salme! ¡Veo a una bruja! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye, es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye, es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor Sí Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, correr, 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 correr Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, correr Cuando se pasean por la ciudad Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? Claro, Dewey Es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar un autobús normal ¡Wow! ¡Eso es genial! Yo la verdad no sé Vamos Dewey, lo amarás Es muy divertido El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween Todos arriba Creo que esperaré al siguiente autobús El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween ¡Ja, ja, 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 El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido, en Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween ¡En Halloween! ¡En Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay! ¡Pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Y tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿No viste tú? Yo no. Un monstruito que un día conocí, está encerrado sin nada que hacer. ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió, él salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no. ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruos! Me duele mucho, uh, 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 uh. Me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bubú, bubú. Me lastimé. No se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. ¡Gracias, mamá! A revisar los bubú, bubú. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la... VIEJO MACDONALD Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El VIEJO MACDONALD tenía una granja VIEJO MACDONALD El VIEJO MACDONALD tenía una granja VIEJO MACDONALD El VIEJO MACDONALD tenía una granja El VIEJO MACDONALD tenía una granja Y en esa granja tenía ovejas Las ovejas bebían en un establo Va, va, va es el sonido que hacen El VIEJO MACDONALD tenía una granja Ey, 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 oh El VIEJO MACDONALD El VIEJO MACDONALD tenía una granja El VIEJO MACDONALD Y el VIEJO MACDONALD tenía una granja El VIEJO MACDONALD tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía vaca Y en esa granja tenía vaca Ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto Y en esa granja tenía vaca Y en esa granja tenía vaca El VIEJO MACDONALD tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonnell Si el viejo McDonnell tenía una granja Viejo McDonnell Si el viejo McDonnell tenía una granja Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un cariño Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada queso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer o no puedo comer o no puedo comer o no 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 mamá chom 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 danos ya yo 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 mamá chom 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 danos ya yo 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer uno no 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 podemos comer espinacas sí la hora del baño es la mejor cantamos nuestra canción para el baño sí 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 tú primero hay agua en todas partes en la tina estás mira cuántas burbujas será genial lava bien tu cuerpo el cabello igual dame el jaboncito yo te voy a ayudar alabar no dejes de tallar alabar después hay que enjuagar alabar ya sabes qué decir bañarse es genial tú sabes que es así oye tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también hay tantas burbujitas que lindas están me encanta reventarlas es súper genial ya estamos todos limpios nos tachamos muy bien le doy jabón a Abby que se lave los pies alabar no dejes de tallar alabar después hay que enjuagar alabar ya sabes qué decir bañarse es genial tú sabes que es así ja 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 ya estás limpio bebé oye papá que tal si vienes aquí y me ayudas con él claro puedes jugar honrado así te bañarás es una gran idea juguetes usar tomemos una toalla pues limpio ya estás alola tus juguetes tú le puedes prestar alabar no dejes de tallar alabar después hay que enjuagar alabar ya sabes qué decir pañarse es genial tú sabes que es así pañarse es genial tú sabes que es así eso fue divertido ¿no crees? ¡Dimenciado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Usa tu servilleta Usó mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Cuaco mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau Hay tanto que recordar Papá Léelo Oh Jack y las habichuelas mágicas Me gusta ese Ok, Tui ¿Qué tal si? El pequeño Jack y su mamá No tenían que comer Así que un hombre a Jack Su vaca cambió Por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín Una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó Guau FIFA y Fufo El tallo creció Y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar ¡Quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Era aterrador Cuando este lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan Fí, fa, fu, fun ¿Qué tengo aquí? ¡Jum, yum, yum! Fú, fa, fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja Pon huevos de oro Tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero ¡Sacudió! Fí, fa, fu, fima El trabajo de un gigante Nunca termina Fí, fa, fidelito ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, jum! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió Fí, fa, fu, fa De ese gigante Jack escapó Fí, fa, fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él Fí, fa, fu, fa Jack es un héroe A su madre salgó Fí, fa, fidelito Pastel y leche para todos ¡Jum, jum, jum! Hora de cuento Hagamos la historia De la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no, oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡No, no, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no, oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡Oh, no, oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa del abuelo entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no, oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡Oh, no, oh, no! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, no, no, no! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! Me parece que te oí llorar ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor, ven aquí! Contestó ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No, no, no, no! ¿A su mamá? Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! ¡Primero acuéstate! Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar ¡Bago el agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo Persiguiendo a mis ovejas ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó ¡Cas ovejas están bien! ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión Diversión, diversión ¡Gritó! ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y reír Y una vez más Comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Y ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! ¡Fue una broma por diversión! ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió El niño se rió Y pensó que era gracioso Con este gran bribón ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! Es verdad, lo juro No mentiría No es broma Como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mmm! Cuando a la aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón ¡Les pido perdón! ¡Prometo que aprendí mi lección! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí En alguna parte ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó De mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¡Ya soy mayor Para uno de tus juguetes, Dui! ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes, Dui. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes, Dui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Túrbo lo robó de mi caja de juguetes, Dui. ¡Túrbo lo robó de mi caja de juguetes! ¡Túrbo lo robó de mi caja de juguetes, Dui. ¡Túrbo lo robó de mi caja de juguetes! ¡Túrbo lo robó de mi caja de juguetes, Dui. ¡Túrbo lo robó de mi caja de juguetes, Dui. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! No fui muy amable. ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias!